y hola muy buenas a todos estamos en minecraft episodio 8 ray explorer nos quedamos aquí durmiendo a ver que me pica la nariz bien y pues bueno vamos a ver aquí lo que se nos tercia vale aquí no hay nadie yo me aseguro siempre por si acaso vale aquí no hemos venido porque no está esto así que no vamos a picar abajo y a ver qué tesoros se encuentran aquí un poquito de luz a ver esto lo podemos dejar qué más que más esto de roca podemos dejarlo digamos esto esto bueno esto es oro quitaré esto y cojo el oro como por pillarlo vaya que tampoco y lo que se voy a pillar pues es la tnt y bueno para que adrián por tenerla yo que sé tampoco tampoco pasa nada lo quito vale perfecto pues tres diamantes eh nada más ni nada menos que que no son pocos vale y el pico está a punto de ah vale pero tengo aquí otro venga por aquí venga por aquí y así y lo acabo de romper no ahora sí no vale tampoco bien de categoría por cierto la verdad que no me acuerdo que queríamos hacer a quería quería volver a casa o algo a ver voy a ponerme aquí el mapa aquí tampoco tan lejos de así así perfecto vale he salido de del sitio a ver esto teóricamente es fácil vale esto es así cojo esto pongo la mesa crafteo y hago tal que así pillo papel y tenemos un mapa más grande vale veremos ahora que ya va así y debería de ser más grande a ver mapa 18 debería debería de ser más grande esto eh por qué hago así y no sale no o no sale no sé si no sé voy a hacer otro aquí rollo así vale y este es el mapa blanco y hago así y hago y se hace esto vale tal cual vale entonces ahora si hago así cojo este mapa 19 y le meto esto debería ser debería eh de ser más grande vale perfecto, vale perfecto veis ¿veis que se hace más grande? bien ahora entonces voy a volver a hacer este mapa más grande voy a hacer esto así y ahora será más grande ¿no? teóricamente si debería ser más grande a ver eso que indica eso gris indica la daño ¿no? vale vale y no se puede hacer más o sea, quiere decir no sé si se ha hecho más grande no tengo ni idea, bueno, da igual en cuyo caso, vamos a tirar esto aquí esto aquí este es el grande este es el pequeño este ya va así fuera le pego mapazos ahí a la mesa de grafteo, porque así bien, pues vamos a ver, que hay por aquí y así vamos aquí lava teóricamente ¿no? sí aquí lava, vale, perfecto vamos a mirar para allá vale vamos a ir para allá y vuelvo a mirar el mapita un poquillo vamos a comer que nunca viene de más tengo que ir a casa, tengo que ir a casa a ver tengo que ir a casa y es, repito este mapa es muy pequeño no sé por qué no se ha hecho más grande en fin voy a mirar las coordenadas un momento y ahora vuelvo vale las coordenadas son menos 697 hostia que lejos me he ido 423 ergo a ver por aquí no por ahí entonces es por ahí por ahí ¿no? menos tal no por ahí no por ahí por ahí sí, vale por ahí hostia tío vale pues vamos para allá más o menos más o menos es por ahí venga hostia del 15 vale menos 697 ¿vale? nos tenemos cacho que recorrer bien pues nada vamos para allá tampoco se llama Ray Explorer por algo esta serie vale menos 697 bien pero voy a coger esto que para hacer los mapas vienen bien igual ah vale que no tengo hueco tío yo que sé voy a tirar esto por tener hueco para luego hacer azúcar y eso vale voy a comer y sigamos vale venga vamos vale más o menos es por aquí vale en un país multicolor sí también tengo las coordenadas del pueblo ¿vale? para que lo pregunte pero si tienes el pueblo ¿por qué no vas al pueblo? bueno ya iré tampoco pero no pasa no tengo las coordenadas pero ahora mismo quiero ir a mi casa original la primera y y dejar todas las cositas y y hacerme otra vez el mapa y eso porque es que al final me cago en todo es mirar a ver si había minimapa para esta versión aunque sea yo digo aunque sea minimapa o sea no no quiero realmente otro mod quiero el minimapa ¿por qué? porque como veis y ya me conocéis soy más malo que la leche guiándome y y me pierdo con extrema pero con extrema exageración se va a hacer de noche y yo voy a coger y voy a dormir voy a coger así voy a coger esto y voy a dormir vale perfecto tengo la cama este mapa ya no me sirve de nada veis no me sirve ya de nada así que lo voy a tirar o sea tal cual no sirven de nada o sea esos ese concretamente no sirve ya para una puta mierda pero bueno sigamos estamos super super lejos tío o sea que exageración que exageración vale venga uh no iba a decir mira por aquí he pasado yo que estaba el árbol talado pero no vale uy está pegando pingacetes esto porque está generando el mundo no debería de generarlo o sea simplemente estoy cargando los chunks que ya he generado pero vale esto esto que es esto es un poblado eh oh hostia esto hola esto es una una dungeon de esta es una pirámide eh hundido ¿no? ¿qué pasaba? hostia ¿por dónde se entra? a ver a ver uh qué sonidos más terroríficos vale perfecto ya se me ha roto esto voy a ponerme este pico esto lo tiro y a ver que aquí no haya monstruos a ver flipas vale eh no vale no no tiene pinta perfecto otra madre mía vale vamos para abajo uff hay lava vamos a tener cuidado sobre todo al quitar la TNT por si abajo que no puede haber lava porque si no habría petado imagino vale pues un montón de hierro aquí por ejemplo mira una armadura de oro verás que si ah ahí puedo cogerlo collons esto si lo voy a coger vale va voy a coger el caballito voy a coger esto esto no huesos oh de diamante chaval pues esta se queda esta se viene vale mira voy a dejar esto y voy a cogerme este también perfecto vale 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 hay que mirar una cosa algo así ah hostia mira chaval hostia mira chaval uff madre mía chaval madre mía vale pues vamos a tirar para arriba un para arriba de toda la vida y quiero llegar ya a casa madre mía muchos diamantes muchas cosas importantes que quiero guardar a ver por donde he venido no no me acuerdo por aquí no bueno vamos a hacer un para arriba y ya está perfecto bien por donde era por aquí si menos 697 madre mía es que queda un márgame márgame las cabras bueno oye voy a ir para allá y ahora cuando esté llegando no sé que encuentre algo de eso corto porque si no vais a ver esto y si veo algo importante como aquello vuelvo así que hasta ahora vale bueno ya estamos por aquí vale ay señor ya queda poco ya queda poco a ver menos 400 menos 600 no sé cuánto o sea de momento es por aquí no me voy a elegir a solos es que no me voy a parar o sea quiero decir es que veo sitios he visto una ravine por allá atrás que creo que tengo sus coordenadas pero es que no me voy a parar o sea me refiero ahora mismo no me voy a parar porque me estuptería no porque no puedo no tengo sitio para nada entonces como aquel vale no me paro ni a matar las vacas que ya sabéis que normalmente les meto cera bastante no me paro ni a eso van a llegar a casa que este sitio me suena ya bastante entonces tengo que estar cerquita para 400 y algo entonces ahora es más o menos recto más o menos por aquí y bueno y tenemos que llegar ¿puedo que sea esta montaña? ¿es esta montaña? no no menos si 191 no creo que no es esta pero si no es esta tiene que ser una muy muy cercana madre mía el hambre tú vaya tela vaya tela o sea estaba yendo y era como guau el hambre dios como aprieta vale a ver vamos a ir por aquí vale 697 ah míralo oh dios que gusto que gusto que gusto por favor míralo oh por aquí os acordáis que por aquí subí tengo que hacer una entrada eh una entrada bien hecha porque esto esto no puede ser así una persona no puede vivir así tengo tengo ideas para hacer eh o sea ya veréis ya veréis tengo cositas ay señor dios que gusto tío que gusto que gusto que gusto ay mi casa señor que chula que bonita que realmente que fea tío pero ay pero en mi casa vale ya voy a quitar esto vale vamos a ver uff la leche tú dale eche tú vale perfecto vale pues voy a voy a dejar un montón de cosas vale a ver esta doctoría vale vamos a ver cosas importantes por ejemplo quemar este hierro por ejemplo eso es importante luego este hierro también lo quemamos y ya está lana uy que esto es lana esto es lana tío yo pensaba que era madera macho y estaba ahí comiéndome la cabeza madre mía a ver un bloque eeeh ups voy a coger esto y voy a hacer así ah vale que tiene tiene esto vale eeeh a ver que he metido ya aquí todo muy valiente esto pero a ver también me lo llevo me llevo pan eeeh vale tengo de esto que ahora veréis oh una manzana dorada bien empuje botín afinidad acuático y eficiencia botín botín pero esto botín es para las espadas tío es que os dais cuenta que tiene aquí tres encantamientos y uno cada uno de ellos es diferente por ejemplo botín es para las espadas afinidad acuático es para los cascos y eficiencia es para los picos entonces te quedas ahí un poco pillado de bueno vale bien vale en fin no pasa nada empuje esto si que es para las espadas y ya está vale vamos a meter aquí esto y quitamos esto bien uy es de noche bueno vamos a dormir vale cogemos cogemos boom 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 eeeh no la guardamos pero yo no sé por guardarla vale cogemos el cubo dejamos esto dejamos esto dejamos carbón esto la mesa de crafteo dejamos esto también me gustaría ir a maestrar un caballo es más vamos a ir a buscar un caballo vamos a ir ah vaya vamos a hacer el huerto vale entonces a ver paso por paso me gustaría lo primero de todo me gustaría primero hacerme un pick cake vale luego me gustaría también a ver voy todo de hierro el diamante de momento vale con un pico de momento va bien luego me voy a llevar lava también esto será para plantar de momento nada esto me lo llevo para comer y esto me lo voy a colocar esto las antorchas me las llevo las antorchas esto lo dejo esto lo pongo así así perfecto comida otro pico vamos a hacernos otra espada dos palas y de esto entonces voy a coger voy a dejar esto y voy a hacer a ver voy a hacerme dos palas voy a hacerme un hacha y voy a hacerme esto perfecto vale y esto lo voy a guardar así es precioso el pal de texturas es precioso tío esto voy a ponerlo aquí perfecto vale pues con esto y un bizcocho a ver el hierro se ha hecho perfecto y esto se ha hecho uy vale bien entonces vamos a ir antes de nada antes de nada me gustaría encontrar una cueva eeeh e ir a coger obsidiana lo justo para hacer el portal y ya tenerlo vale entonces vamos a buscar una una cueva y tenemos también para hacer el respawn de arqueros acordaos acordaos que es importante el mapa el mapa el mapa tonto 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 uy dios permitidme es que quiero hacer una entrada chula ya veréis vale que puede que la haga fuera de cámara bueno puede no la voy a hacer fuera de cámara porque santo dios quiero hacer por ejemplo aquí a lo mejor hago así como una bajada hasta abajo del todo que se bifurcarán para todas las direcciones y será como un ascensor de agua bueno ya lo veréis va a ser muy épico pero obviamente la voy a hacer fuera de cámara porque si no telita guapa ¿sabes? a ver vamos a ver necesito hierro redstone papel y cañamiento vale y esto quiero guardarme algo de caña vale esto esto me lo voy a guardar estas tres de caña me las guardo vale perfecto entonces ahora cojo así pongo aquí hago así y hago un de esto pongo esto y hago así hop 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 y esto lo quita y uy toto ahora sí vale mapa y ahora hago así y hago Mitch Mitch Buchanan vale perfecto 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 vale entonces vamos a ver si hago así si hago así este mapa y este otro ¿no? si coloco este aquí oh oh esto guapo ¿no? este ahora debería de indicarme rollo ¿dónde está? ¿no? o sea no sé a ver bueno da igual la cosa es que este es enorme pero me gustaría hacerlo más grande y debería de hacerse tal que así así es más grande no lo veo más grande yo vosotros lo veis más grande yo es que no sé o sea no me da la sensación visual de que sea más más grande ¿sabes? no nada es igual vale bueno vale pero tenemos aquí un mapa donde nos podemos más o menos guiar deberíamos de guiarnos pero bueno bueno vamos a buscar lo que nos concierne y es vale y es obsidian vamos a por ella no, 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 no uuuh uuuh venga de hostia no estoy tirando porque me toca claro que sí vale también podríamos hacernos una mina vale debajo de casa y tal pero eh por cierto a ver espera oh mira caña caña esto es bueno y esta vaca también vale mira perfecto más caña como odio el agua vale vale perfecto vamos para allá y vale cojo esto cojo esto y vamos a buscar una especie de cubecica bueno una especie una cueva vaya hablando alto claro tendría que haber pillado ahora que lo he pensado eh palos ah mira tengo perfecto para hacer antorcha vale tengo 56 son bastantes pero voy a talar este árbol que no me he puesto nada y así podré hacer palos y y hacer antorchas si nos hace falta vale esto madre mía chaval es que realmente vivo en una zona muy épica eh o sea todo esto es súper épico tío mira mira que cascada esta cascada tío es cuanto menos súper épica pero súper épica tío o sea es una pasada o sea mirad eh que para eh mira ahí vamos a ir ahí es mega épico esto mega épico ahora venimos por aquí no me cago en ti y en tu tía la maría vamos eh tío aleluya vale pues eso vamos a ir por aquí a ver que encontramos vale pues encontramos una rabín que no está mal voy a hacer esto o no mira voy a hacer eh vale perfecto bien la categoría esto esto viene vale ahí hay arquero ya oh y un enderman ah hola que digo que que como estás tío que como te encuentras hombre yo me encuentro bien vale te relajas porque a lo mejor ahora te hago así te hago así y te reviento y te 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 exploto a lo mejor te exploto chaval quita mira aquí el campero este tío vale a ver esto por aquí vale madre madre mira 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 este loco no 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 que no que no que no que yo no he sido tío que ha sido el arquero hostia tú como se pone nerviosa aquí la gente ¿no? en un momento me cago en la leche ya ¿sabes? ¿dónde está el arquero campero este? se ha tirado vale bien pues ahí abajo teóricamente aislaba y sigue para abajo vamos a echar un ojo por aquí a ver madre mía dos rabines juntas así que saque yo o sea que saque ella si hay hierro vale o sea ya se cae hierro vale hijo de puta que mama hola vale vale de aquí lo que hay es mucha agua pero yo lo que realmente quiero es seguir bajando o sea esto es la 23 a ver está bien esta altura pero pero no jaja de puta mira y una y una de esto mire ahora vale vale vamos ven aquí me mató todo vale perfecto entonces vamos a subir bueno vamos a subir no que quiero oxidiana he dicho coño pero aquí aquí no voy a encontrar oxidiana aquí tiene cuántas rabines habéis visto cuántas rabines madre mía se bifurca en 3 tío o sea que epicidad de rabines oh vamos vale ups vale ah por cierto con vamos a subir por aquí vale con lava se puede hacer un generador de oxidiana de acuerdo vale bueno me llego aquí a un a un coso de estos a una mina japan donaldar hola bien ¿cómo estás? estoy aquí dando una vuelta tú sabes vale hierro hierro arañas que mientras no son de las venenosas me da un rato de igual pero si son de las venenosas no me gusta nada a ver vale hola hola ahí que es la duda que tengo yo vale aquí hay una de esto pero pero ya digo esto interesa más bien poco la verdad y el hierro más o menos también o sea de momento es que no haya sido nada que ¿sabes? mira esto se yurca en mil sitios ¿no? aquí es por donde he venido ¿no? sí vale por aquí también he venido ¿estos son venenosas? son venenosas ¿no? sí vale yo voy a yo voy a hacer esto que generación de que generación de 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 minas más chungo tío vale oh perfecto la leche eh mira una aldea ¿no? como cógeme eh cógeme cógeme una una nul nul ¿qué vais? hostia puta eh ¿cuánto? chuchu 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 vamos a ver vamos a ver más que no más que nada más que nada porque más que nada porque a ver a ver que quiero mirar una cosa hija ¿os dais cuenta del coño coño cago la hostia ya coño ya vale a ver aquí hay oh mira un diamante a ver vamos a ver chicos que yo he visto aquí esto a ver tú tú me interesas o sea si yo te tiro una cosa lo pillas así no lo pillas tío a ver te voy a dar si te hago así oh no tonto que tonto que soy si te hago así lo pillas así coge coge las cosas o ya no las cogerís así la pilla no coge las cosas tío este rollo rollo por ejemplo esto tampoco lo pilláis ¿ya no coge las cosas? que pena tío que pena tío porque son aldeanos los podía transformar ahí rollo ¿sabes? hay que tener la gas eh eh y me da tío y me da vale a ver hijo de puta el puto mierda este de pequeño asqueroso que no que no que no que no que no lo habéis visto con más spawne aquí al lado tío vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver relajamos vale eh vamos a dejarlo por aquí que hostia acabo de ver que hay que llevamos un montón y llevamos ya casi 40 minutos así que va bien vamos a dejarlo por aquí en el próximo episodio coño haremos más cositas que tenía planeado porque al final eh nos hemos puesto aquí nos hemos liado nos hemos metido al final en una mina así que no investigaremos esta mina cogeremos haremos el huerto no sé unas cositas más ahí se encontramos obsidiana así que nada chavales espero os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en la próxima adiós vamos a ver